hey qué pasa bueno de vuelta a la realidad aquí a murcia estamos en sector ciclismo y vamos a ver mira recogiendo están las banderolas uy qué profesionalidad ya estoy aquí ya con esto ya se nota que estáis y esto parece que está ahí en la orilla del mar viendo velas de esas bueno pues lo dicho vamos para adentro a ver si encontramos alguna diferencia o alguna novedad desde que nos fuimos que hace ya tiempo que no paso por aquí no sé cómo tendré a rafa de contento la verdad y nada vamos a ver lo que nos cuenta y eso las nueve menos diez en la casa está pero pero no rafa que como te se hace como te se hace hola rafa estoy como te hacen hasta ahora pues que los lunes son complicados los lunes son complicados a los lunes ya no vengo más me voy a confesar me voy a confesar que he dicho que no te había visto pero sí te he visto lo que no hemos hablado eso es verdad hemos hablado lo mínimo llevo aquí desde las 5 a la tarde tú desde las 5 y no hay manera yo no sé esto evoluciona de una manera sector ciclismo no para de entrar gente si no han entrado 15 personas o no 15 personas mínimo yo creo que más gracias a dios y a los vídeos gracias a los vídeos hombre para comprar gracias gracias yo creo que el primer elogio que me he hecho gracias gracias mira si se ha echado esto para los pillates si no lo recogían los bolsillos de los pantales venían pequeños ya eso es lo gordo que me había puesto ahora me he quedado algo me he quedado teniendo otra vez mira ha puesto el aire y todo y lo enchufa ya antes no lo enchufaba lo enchufaba o no? que le dije nada que me lo enchufaba hay otra cosa no te lo ofrezco de molestar bueno vamos a ver las novedades vamos a dejar a Rafa que nos lo agobiemos y nos cuenta novedades bueno las cuentas trabajando las cuentas haciendo las dos cosas trabajando y hablando pero si no te vas a saber todo lo que están las novedades o si de cabeza te lo sabes todo claro, no sé, de cabeza si? si ole ahí venga pues empezamos bueno pues antes de tocar las novedades preguntas que tengo has notado trabajo al quedarte con Mondraker? pues si bastante no? bastante eso me lo suponía porque en Mondraker hay muchísimas sobre todo de bike y ha sido un acierto ha sido buscar en... ya tocábamos mucho ya tocábamos mucho ya se veía bien en el canal alguna vez vamos para acá Rafa la más fuerte vamos para acá vamos para acá jesús, déjame el útil del de hido a ver, ya se trabajaba mucho, no? pero ahora ya te has quedado con prácticamente casi todo tenemos que cubrir muchas garantías todavía de bicis que no han salido de aquí pero bueno, lo hacemos con mucho gusto muy bien al final tenemos más trabajo más garantías más mantenimiento sobre todo y... y ahí estamos en la lucha como yo digo, en la lucha muy bien poco a poco poco a poco mira como estamos ahí mira ahí tenemos dos Mondraker que han llegado esta tarde con dos problemas eléctricos estas son las dos del grupete de Enduro Murciano las dos? si ah mira las dos las dos las dos esta, vamos a contarlo todo esta viene de... la han traído desde el canal si le va a hacer ilusión y tocarla aquí de uno de Almería chico de Almería que ha traído para mantenimiento de cadena porque hace ruido el motor el pedalier también le hace ruido ah la mía hay que cambiarle la cadena esa a la que me acuerdo si la toca ya la tengo de guardar vale y... ah y aquí hay otra que dice que me la tengo que llevar para probarla, no? esta? la... la Level esta? la Level esta? la Level esta es la que me tengo que llevar? no, te tienes que llevar la blanca ah, la Mustache ah, pensaba que era la Level que dice que a partir a partir de los 70 km se queda sin potencia esta es la 5, no? esa es la 4 ah, la 4, la anterior la 625 la 625 que es la 4 la 7 y 5 entra a la 5 os dice que a partir de los 70 km deja de asistir o se queda en eco, no? claro a partir de 70 km deja de asistir o sea, tienes que probar porque yo no puedo probarla pero a partir de 70 km o a partir de un nivel de batería no lo se no lo se bueno, el amo dice que a partir de 70 km no tiene no tiene lógica pero bueno pues nada, me la llevaré para probarla hoy no pero me la llevaré para probarla y sacarle sacarle a ver donde tiene la rata mira bueno como está liado me voy por otra rama eh está preparando la camasi esta arroz y esto es el parte de cuando venden una bici nueva la los ajustes que tienen que hacer bueno, los ajustes y tienen que tubelizar ajustar potencia, ajustar tija, ajustar cambio, montar pedales programar y actualizar esta también esta que lleva cambio electrónico cambio electrónico muy bien ajuste de medidas que es lo que está haciendo ahora, ¿no? presión de suspensión esta suspensión la ajusta a boca, ¿no? por eso no está marcado pone una línea y revisar desperfecto que desperfecto va a tener por si tiene algún toque algún picado que venga de fábrica y cosas así muy bien bueno, ¿estamos ya o no? estamos casi aquí hay que pillar cita previa a partir de ahora o sea yo cuando venga aquí el caso es que la tenía el caso es que la tenía pero no me respeta viene... ha venido el de... ¿quién ha venido? el comercial de qué? de Chuchu Sixtel de Chuchu ha venido el comercial de Chuchu de Marín de Lobito o sea aquí ya no soy nadie antes venía anda que no se nota la confianza antes venía y José ¿qué tal? se ponía conmigo enseguida me ponía meloso ya sí se me ponía meloso y ahora y dice José espérate ahí que ahora luego hacemos el vídeo y mira a las 10 de la noche 9 9 y 5 y el Zagar aquí aún la novia... ¿no te has llamado la novia aún? no lo saque esto porque no lo saque esto pues solo tengo contratado una hora al día y está aquí echando horas no lo saque eso lo cortas luego no, porque ha empezado más tarde eso no se sabe eso no se sabe eso no se sabe bueno total que Rafa es un negrero bueno venga vamos con la seriedad va a salir un palñico con la brillanta 2 y la pones y la pones allí dame el caballo este está aquí está aquí Jesús bueno empiezo yo porque este tío ahora cuando venga yo a grabar aquí voy a hacer mi vídeo y si me equivoco hago eso pues da igual pues ya está te lo quito el sueldo pues ya está novedades no hay porque vimos la gas gas esta que era inmejorable en precio y bueno novedades veo que ha vendido Mondraker Mondraker han salido antes había más y han salido y novedades veo que hay pocas bicis ya eh que pasa? pues ha vendido mucho o que pasa? llevamos un mes de agosto y eso como he estado cerrado dos semanas llevamos un mes de agosto y lo que llevamos de septiembre brutal mira hoy tres estas tres queda aquí esa se va mañana a Barcelona o sea me gusta esa mañana a Barcelona esta viene mañana por la tarde recogerla y esta viene mañana por la mañana muy bien me alegro mucho y se está animando mucho 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 la cosa mucho me alegro mucho bueno por aquí además es vídeo hoy hoy vamos a hacer vídeo descuento y todo ahí para que no o no vamos a hacer vídeo descuento el descuento lo hago yo aquí al que me llame mañana ah venga vale ya está si salta tiene un buen descuento mañana el que me llame oh mañana mañana este domingo este domingo sale o sea el lunes pero si estamos al lunes no no pero tú tranquilo el lunes que viene el lunes que viene sale esto si no el domingo ¿el domingo? ¿vamos a una semana? claro claro ¿qué te crees que eres ya del tiempo? tengo cuatro vídeos ¿va para una semana ya? tengo cuatro vídeos para acá bueno venga vamos no es que he estado por ahí de vacaciones pues tengo recopilatura por ahí novedades Rafa venga vamos con la serie de hombres ya novedades ¿qué queréis saber? preguntarle ¿cuándo van a llegar las Mondrakes nuevas? venga si esa es importante enseguida enseguida es ya venga espérate no me siento que está la caja un poco averiada venga ¿qué Mondrakes van a llegar? pues van a llegar la NIF va a ser la primera que va a llegar cuenta la vamos a tener para probar ¿no? la vamos a tener para probar tú y yo al mismo tiempo vale eso va a ser discutible porque bueno porque yo esa bici la voy a probar bien probada en terrenos que tú conmigo ¿te vas a venir conmigo a probar bien esa bici? sí venga vale Dios que vídeo que va a salir más guapo venga vale que más va a venir un color nuevo de Crafty ¿vale? ¿el naranja? de los dos que hay ya viene un tercero ah uno que no sabemos correcto no existe todavía o sea ahora este año la temporada de las marcas de bici es continuidad total este año 2024 23-24 como yo lo llamo va a ser lo mismo que el 22 y a lo mejor hay un color nuevo por ejemplo en el caso de Mustard sigue manteniendo toda la gama en el caso de Lee Kogan mantiene toda la gama Fantic igual Gas Gas sale un modelo nuevo solo un modelo nuevo Mondraker espera 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 como que sale un modelo nuevo solo un modelo nuevo si pero se puede la Enduro nueva pero se sabe es con el motor SRAM si vale ¿cuándo va a venir esa bici? eso es lo que no sabemos todavía esa bici tengo ganas de 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 ves pidiendo ya una para testear eh que seamos de los primericos me quiero dejar terminar eh si no estamos aquí todo el día dale Mondraker continúa colores y saca un color nuevo pero la especificación y los montajes son los mismos vale de hecho hay un color que van a quitar por ejemplo la verde la Crafty R verde desaparece solo queda la azul la gris y un color nuevo que ya he visto pero no puedo adelantar nada porque como no lo han presentado no quiero que me riñen luego vale vale eh de Mondraker hay más novedades en muscular salen modelos nuevos que no es canal de muscular vale como que no esto es de Enduro si pero mejor dicho no hay novedades en la línea Enduro es todo novedades de XC es lo que me querría decir vale como esto no es un canal de XC lo suprimimos lo suprimimos venga ARR hay que pedirlo vale vale entonces va a tener disponibilidad eh aquí en tienda vale vamos a tener antes para probarla o la no van a llegar seguramente venga primero la unidad de tienda antes que las de prueba por las de prueba están en este mes que viene este mes que viene no este mes de septiembre están en Morsin haciendo un un test day de Mondraker de un mes entero vale la que llegó el Hincho a lo mejor es la que esa está ya allí seguro vale bueno esa seguramente sea la que nos caiga a nosotros una de ellas vale ok perfecto tengo ganas de probar esa esa máquina ligera más novedades más cosas eh han llegado protecciones de Endura por ejemplo rodilleras coderas que marca vamos a tener disponible en el sector ciclismo de material de material de protección eh vamos a tener Endura y lo que quede de Dainez le estamos dando salida a Dainez y a y en zapatillas le vamos a dar salida a Five Team a Rayconcept perdón corta que Five Team es otra marca que igual llega cosas 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 del directo cosas del directo venga estamos dando salida a Rayconcept vale están zapatillas 25-30% descuento y estamos dándole salida a todo lo que queda de protecciones de Dainez ha llegado Endura ha vuelto va a llegar zapatillas de Gravity de Shimano muy buena relación calidad precio ya estaba bien que no había ya no había rodilleras ya hay rodilleras aquí brutas tienen buena tienen buena pinta bueno que más? eh nada es un mes un poco como estaba diciendo antes es un mes un poco de presentaciones de novedades que nos las presentan a nosotros y que van a llegar a la tienda pues a lo largo de este mes del mes que viene vale venimos de un mes de agosto que eso es como si no existiera a nivel de este mundo todos nos vamos de vacaciones fábricas comerciales si que se queda todo parado y entonces todo viene ahora hoy ha venido un comercial dos horas con él mañana vendrá otro a presentarnos novedades productos marcas nuevas que van a llegar y bueno te puedo adelantar algo marcas nuevas hay alguna más de bici? no de bici nada más de momento estoy bien así vale estoy bien así eh prefiero defender lo que lo que tienen y lo que han puesto con nosotros desde el principio siempre lo digo muy bien vale y por lo demás tenemos bueno tenemos ahora en septiembre hemos sacado unas novedades en promociones que cada día por ejemplo tenemos unas promociones el lunes tenemos descuentos en gafas eh el martes rápido los martes zapatillas los miércoles no tenemos nada los jueves ropa los viernes 3x2 en nutrición los sábados no abrimos perfecto y luego el martes el día que no tienen nada no el miércoles el miércoles pon bici descuento en bici y luego tenemos en y luego tenemos en determinadas marcas que a veces serán bici y a veces serán productos descuentos entre el 20 y el 40% el 40% el 40% en una bici no lo sé eso no se sabe hay que venir aquí eso hay que venir aquí no se avisa no se dice por teléfono no se dice por whatsapp se viene en tienda y se ve lo que hay ahora por ejemplo hoy hemos puesto la marca lacer toda la gama desde la de enduro hasta la de xc o de urbano al 30% descuento igual mañana la quito o igual dura toda la semana eso hay que venir eso lo voy decidiendo sobre la marcha es improvisado pues ya está pues muy bien un día igual que cae una marca de bici ehm vale pero hay que venir siempre eso no se informa en ningún lado no vale se puede informar en nuestras redes sociales pero no con previo aviso a lo mejor un día un día instantáneo decimos hoy 30% descuento enlace para hoy ya está igual mañana no está ehm novedades podemos adelantar algo de momento no me impresiona nada de lo que has contado vamos a peor es que la hora es que no y la hora es que ya tarde este año tampoco hay mucha novedad vamos a continuidad no esperéis nadie del sector que salga un cuadro nuevo que salga si ya salga un motor ramba sacar un motor nuevo pero eso nos queda un par de años de seguir con la línea que tenemos esta creo que va a ser la marca que va a traer algo novedoso este año de la única de la única de la única gas gas hay mucha gente que le encanta cuando saque el vídeo de la gas 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 y hay otra gente que dice que parecía una bici del decathlon digo pues bueno pues vale cada uno que piense lo que quiera yo no la he probado como no la he probado mira ya suena raro y todo de hecho se ha puesto la cámara de tu a rojo vivo cuánta calor no tendremos yo que no hemos hablado mucho hoy cuánta calor no tendremos aquí en Murcia aún bueno aquí realmente no hace calor pero bueno la 11 es que estoy grabando con la 11 mini y la verdad es que se calienta cámara? no lo sé no me acuerdo ya y para que las quieres todas? pfff y para que quieras tú a ti que te gusta a mi me gusta la bici y las cámaras y todo esto el drone y solo otra una? no la uso al final la uso todas porque luego cuando hago vídeos en parado y tal me pongo una por allí otra por allí otra por allá también voy vendiendo alguna la 360 me cansé de ella y la vendí que duró lo que el caramelo en el patio en colegio? no pues hice 20 o 30 vídeos le saqué el rendimiento que quería y la vendí o sea que la pille en oferta y me la compraron en el mismo precio o sea que no se la he visto yo poco bueno que se la he visto yo poco? esa es la que te hacía falta a ti para grabar la tienda nos despedimos bueno pues ya está si no traes más novedades ni nada yo pensaba que iba a impresionar con algo como nos dejamos el pastel sin comer ¿de cuánto hace que no me pasaba por aquí? pues nos fuimos de vacaciones un mes y pico llevo sin pasar julio? julio? si un mes un mes te fuiste a los dolomitas y ya no volviste no a los dolomitas no a los dolomitas voy no en italia te fuiste me fui a finales libures el año que viene me voy a los dolomitas mira ya he adelantado he adelantado sin a los dolomitas me voy el año que viene te haces bien mejor con que bici me iré ah no que no que allí me voy sin bici allí la alquilamos bueno ¿nos vamos? si hasta luego está simpático como el solo pero bueno cada uno a su rollo da igual vale nos vemos chau chau adiós chau chau